Algo que la fiscalía desmiente. La expareja de mi papá fue a golpear la puerta de mi casa y ahí me llama gritando Giuseppe, Giuseppe, le estás pegando a tu papá, apúrate, apúrate. Es el relato de Giuseppe Antonio Briganti Weber, imputado como autor del homicidio de dos estudiantes universitarios, hecho ocurrido en mayo del 2015, tras una protesta estudiantil. Me eché para atrás, me di vuelta a seguir a la puerta de mi casa y se venían todos acercando, empujándolos, echando garabatos, estaban empujando a la ex de mi papá, a mi hermano chico. Giuseppe tenía 20 años cuando ocurrieron los hechos. Ante el tribunal relató tranquilo que trató de defender a su padre ante el ataque de una turba. Para ello sacó una de las armas que había en su casa. Asegura que disparó al aire. Bajé, le pasé el carro al arma, que yo había visto como en las películas, cómo se hacía, y disparé hacia el aire. Para espantar a la gente que se fuera, se dejaron de molestar. Esta es la segunda jornada de juicio oral, en la que el acusado decidió prestar testimonio apenas se le ofreció la palabra. Reiteró que siempre pensó que el arma utilizada era de fogueo. Solo se dio cuenta de lo contrario cuando su padre le pidió a gritos que la guardara. Subí hacia la terraza de mi casa y la dejé en un entretecho que hay entre la terraza y la escalera. La trayectoria de la bala, y lo hemos dicho desde el principio, es una trayectoria, y así lo irán a decir, me imagino, los médicos legistas que hicieron cada uno de los protocolos de la autopsia, la bala tenía una trayectoria de arriba hacia abajo. El disparo fue hacia el frente, no hacia arriba. Es decir, y como mencionaron, y lo dije, de hecho en el alegato de apertura, algunos testigos que a esa fecha eran estudiantes de pedagogía en matemática, o carreras vinculadas a las matemáticas, en un ángulo de 90 grados. Durante la audiencia se contrastaron las declaraciones del imputado con las que entregó horas después de ocurridas las muertes. Frente al tribunal prestarán declaración 47 testigos y peritos. El juicio debería durar a lo menos tres semanas.